De noche o de día despierto dormido Mi mente la trae, la siento conmigo Aspiro en el aire su olor tan querido Y vibro ardiente su voz en mi oído Por donde yo voy, a donde yo miro Encuentro sus ojos, encuentro su brillo Su perro, su boca, su risa, su brillo Su nombre me toca, me toca y suspiro Que importan distancias, la quiero lo mismo El amor que siento no conoce olvido Es grande y profundo como el infinito Es amor del bueno, puro y cristalino Es amor del bueno, puro y cristalino Es grande y profundo como el amor Su perro, su perro, su mirar Y enfocando un poco de caldo No te gustan, no te gustan 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 La quiero y no pienso perder su cariño Saltaré montañas, llegaré a su río Los dos formaremos un solo destino Una sola vida, una sola tímida Que importan distancias, la quiero lo mismo El amor que siento, no conoce, olvido Es grande y profundo como el infinito Es amor del bueno, puro y cristalino 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 Hey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!